Los de abajo, Mariano Azuelas, parte 2, capítulo 14 Humo de cigarro Olor penetrante de ropa sudada Emanaciones alcohólicas y el respirar de una multitud Hacinamiento peor que el de un carro de cerdo Pero denominaban los de sombrero tejano Toquilla de galón y vestido de caqui ¡Caballeros! ¡Señor decente me ha robado mi petaca en la estación de Silao! ¡Los ahorros de toda mi vida de trabajo! ¡No tengo para darle de comer a mi niño! La voz era aguda, chillona y plañidera Pero se extinguía a corta distancia en el vocerío que llenaba el carro ¿Qué dice esa vieja? Pregunta el güero Margarita entrando en busca de un asiento ¡Que una petaca, que un niño decente! Respondió Pancracio Que ya había encontrado las rodillas de unos paisanos para sentarse Demetrio y los demás se abrían paso a fuerza de codos Y como los que soportaban a Pancracio Prefirieran abandonar los asientos y seguir de pie Demetrio y Luis Cervantes los aprovecharon gustosos Una señora que venía parada desde Irapuato con un niño en brazo sufrió un desmayo Un paisano se aprontó a tomar en sus manos a la criatura El resto no se dio por entendido Las hembras de tropa ocupaban dos o tres asientos cada una con maletas, perros, gatos y cotorras Al contrario, los de sombreo tejano rieron mucho de los robustes de muslos y la actitud de pecho de la desmayada ¡Caballeros! Un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de Silao Los ahorros de toda mi vida de trabajo No tengo ahora ni para darle comer a mi niño La vieja habla deprisa y automáticamente suspira y solloza Sus ojos, muy vivos, se vuelven de todos lados Y aquí recoge un billete y más allá otro Le llueven en abundancia Acaba una colecta y adelanta unos cuantos asientos ¡Caballeros! Un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de Silao El efecto de sus palabras es seguro e inmediato Un señor decente Un señor decente que cerró una petaca Eso es incalificable Eso despierta un sentimiento de indignación general ¿O es lástima que ese señor decente no esté a la mano para que lo fusilen siquiera Cada uno de los generales que van allí? Porque a mí no hay cosa que me dé tanto coraje como un curro ratero Dice uno reventando de dignidad ¡Robar a una pobre señora! ¡Robar a una infeliz mujer que no puede defenderse! Y todos manifiestan el enternecimiento de su corazón De palabras y de obra Una insolencia para el ladrón Y un bilimbique de cinco pesos para la víctima Yo la verdad les digo No creo que sea malo matar Porque cuando uno mata Nace siempre con coraje ¡Pero robar! Clama el güero Margarito Todos parecen asentir ante tan graves razones Pero tras breve silencio y momentos de reflexión Un coronel aventura a su parecer La verdad Que todos tienen sus asigunes Para que es más que la verdad La purita verdad Es que yo he robado Y si digo que todos los que vemos aquí Hemos hecho lo mismo Se me figura que no he hecho mentiras ¡Para las máquinas de coser que yo me robé en México! Exclamó con ánimo mayor Junté más de quinientos pesos Con ser que vendí hasta cincuenta centavos máquina Yo me robé en Zacatecas unos caballos tan finos ¿Qué dije acá para mí? Lo que es de este hecho ya te armaste pues cual mata No te vuelvas a apurar por nada En los días que de vida te quedan Dijo un capitán desmolado Y ya blanco de cana Lo malo fue que mis caballos le cuadraron a mi general Limón Y él me lo robó a mí Bueno ¿A qué negarlo pues? Yo te vienes robado Asiento el guaro Margarito Pero aquí están mis compañeros Que digan cuánto he hecho de capital Eso sí Me gusta desgastarlo todo con las amistades Para mí es más contento ponerme una papalina Con todos los amigos que mandarles un centavo a las viejas de mi casa El tema del Yo robé Aunque parece inagotable Se va extinguiendo cuando en cada banca aparecen Tendidos de naipes que atraen a jefes y oficiales Como a luz a los mosquitos Las peripecias del juego Pronto lo absorben todo Y caldean el ambiente más y más Se respira el cuartel La cárcel El lupanar Y hasta la saurda Y dominando el barurrio general Se escucha ya en el otro carro Caballero Un señor decente me ha robado mi petaca Las calles de Aguascalientes se habían convertido en basureros La gente de Caki se removía Como las abejas a la boca de una colmena En las puertas de los restaurantes Con duchos y mesones En las mesas de comistrajos y puestos al aire libre Donde al lado de una batea de chicharrones rancios Se alzaba un montón de quesos mugrientos El olor de las frituras salió al apetito de Demetrio Y sus acompañantes Penetraron una fuerza de empellones a una fonda Y una vieja desgreñada y asquerosa Se sirvieron platos de barro, huesos de cerdos Nadando en un caldillo claro de chile Y tres tortillas correosas y quemadas Pagaron dos pesos por cada uno Y al salir Pancara se aseguró que tenía más hambre que antes de haber entrado Ahora sí Dijo Demetrio Vamos a tomar consejo de mi general Natera Y siguieron una calle hacia la casa que ocupaba el jefe norteño Un revuelto y agitado grupo de gente Desde tuvo el paso en un bocacalle Un hombre que se perdía entre la multitud Clamaba un son sonético en acento uncioso Algo que parecía un rezo Se acercaron hasta descubrirlo El hombre de camisa y calzón blanco Repetía Todo bueno católicos que recen con devoción Esta oración a Cristo crucificado Se verán libres de tempestades En peces de guerras y de hambre Este sí que lo acertó Dijo Demetrio sonriendo El hombre agitaba en alto un puñado de impresos y decía 50 centavos la oración a Cristo crucificado 50 centavos Luego desaparecería un instante para levantarse de nuevo Con un colmillo de víbora Una estrella de mar Un esqueleto de pescado Y con el mismo acento rezandero Ponderaba las propiedades medicinales Y raras virtudes de cada cosa La codorniz que no tenía fe a Venancio Pidió al verdedor que le extrajera una muela El güero Margarito compra un núcleo de cierto fruto Que tiene la propiedad de librar a un poseedor También el rayo como de cualquier malora Y Anastasio Montañer una oración a Cristo crucificado Que cuidadosamente dobló Y con gran piedad guardó en el pecho Cierto como hay Dios compañero Sigue la bola Ahora vía contra Carranza Dijo Natera Y Demetrio sin responderle Con los ojos muy abiertos pedía más explicaciones Es decir Insiste Natera Que la convención desconoce a Carranza Como primer jefe Y va a elegir un presidente provisional de la república ¿Entende compañero? Demetrio inclinó la cabeza en señal de asentimiento ¿Qué dice eso compañero? Interrugó Natera Demetrio saltó de hombros Se trata a lo que parece de seguir peleando Bueno Posa darle Ya sabe mi general Que por mi lado no hay portillo Bien ¿En qué parte de quién se va a poner? Demetrio muy perplejo Se llevó las manos a los cabellos Y se rascó breve este instante Mire A mí no me haga preguntas Que no soy escuelante La agilita que traigo en el sombrero Usted me la dio Bueno Pues ya sabe que no más me dice Demetrio hace esto y esto Y se acabó el cuento No 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 Gracias.